Manol Alberto, esposo de quien en vida se llamó Isabel Mena, la mujer embarazada que falleció junto a la criatura que llevaba en su vientre en el hospital San Vicente de Paúl, dice desconfiar de los resultados arrojados por la necropsia que se le practicara a Mena, la cual expresa que ésta falleció a causa de una hemorragia interna causada por un fuerte golpe y no por negligencia médica como familiares habían afirmado. Y el caso todavía yo lo veo oscuro porque era que al lado mío la mujer no tenía nada nunca, ni se había caído. Casualmente la noche que ella, el sábado de la noche, ella estaba en donde la mamá y nos fuimos a las 12 y 5 de la noche viendo películas y no sentía nada. Y ahora oye lo que dice la noticia, pero quiero que se haga una aclaración más. Si hay que mandarle a hacer otra autopsia, que se le va a hacer, si Dios quiere, otra autopsia, ahora ve lo que dice, porque ella simplemente era un dolor de parto que tenía y no tenía nada. La incredulidad la comparte el hermano y conocidos de la fallecida. Dicen sentirse excluidos pues no fueron notificados a la hora de ofrecer el informe de la necropsia. A nosotros no se nos ha acercado ningún forense, ni el director del hospital, ni ninguna autoridad para darnos detalles sobre ese hecho. Pues nosotros seguimos exigiendo que se esclarezca este hecho. Yo siempre le preguntaba a mi detalle, me decía que estaba bien, y al otro día por la mañana, ella se fue el otro día por la mañana, y fue cuando me llamaron que ella estaba allá abajo, en el hospital. Cuando la llevaban allá, fue con un dolor ahí, y no fue conmigo diciendo que con un golpe aquí, esto y que a los otros, ¿no es eso? Para NTN, Joan Correro